¿Qué tal? Buenas tardes, su pueblo Acosta representa Equalam. ¿Qué es Equalam? Somos una empresa que se dedica a hacer marmeladas con humedas artesanales, totalmente mexicanas con productos 100% térmicos de nuestro país. Tal es el caso de camote, guanábana, gelote y muchos más. También utilizamos marmeladas con chile. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook que es Equalam, así tal cual, Equalam. Y en nuestros teléfonos es 3316904198. Cualquier cosa estamos a sus órdenes.